Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo uno de los sacrificios más locos, más bellos, más increíbles y más tremendos que nos ha dado la historia del ajedrez. Os estoy hablando de un sacrificio que hizo Judith Polgar a los 12 años nada más y nada menos. Estamos hablando que estaba jugando con una jugadora llamada Paulina Chilin-Giroba y la partida comenzó con E4 de Judith Polgar que llevaba las piezas blancas. Las negras le respondieron con la defensa siciliana. Y después de caballo F3, caballo C6 y alfil B5 hemos llegado a una variante Rosolimo. Aquí las negras jugaron G6 para fianchetar su alfil y Judith tranquilamente enrocó el rey, lo puso bajo seguridad. Aquí también es posible antes de enrocarse la jugada de alfil por C6, doblándole los peones en la columna C a las negras, pero también cediendo la pareja de alfiles. Después de D3, alfil G7, enroque corto y caballo F6, vemos que las blancas tienen una muy buena estructura de peones, en cambio las negras tienen los peones en C doblados, pero cuentan con la pareja de alfiles. Pero como os digo, en esta partida no sucedió la jugada de alfil por C6, que la hemos visto en el campeonato del mundo reciente entre Fabiano Caruana y Magnus Carlsen, nada más y nada menos. Aquí Judith eligió la variante de poner bajo seguridad a su rey. Enroque corto hizo, alfil G7 jugaron las negras y Judith jugó C3, con la idea de invadir el centro, de controlar el centro, de hacer un centro clásico ahí. E5 jugó las negras aquí, con la idea de contrarrestar esa invasión de Judith que quería hacer en el centro, pero Judith sigue igualmente con su plan y hace D4. E por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4 y C por D4. Las blancas, como podemos observar, en esta posición han cedido un peón, o sea, las negras tienen un peón de más y si contáis lo veréis. E5 jugó aquí Judith Polgar, una jugada muy buena que controla el punto F6, y además, ese peón, que está sin defender, no se puede capturar nunca en la vida con el alfil. Alfil por E5 sería muy mala jugada por parte de las negras porque vendría torre E1 y vemos la clavada de ese alfil que no se puede mover porque el rey está detrás, así que aunque lo defiendan con F6, viene F4 y ese alfil está en la tumba, más bien en ultratumba, allí, más allá, en el infierno, como aquel que dice, ¿no? Así que alfil por E5 no se puede hacer de ninguna de las maneras y aquí la jugadora negra optó por caballo E7, a lo que Judith clavó ese caballo con alfil G5. Aquí todavía no se puede capturar el peón. Las negras decidieron, antes de capturar este peón, enrocarse en corto porque si capturan este peón viene alfil por E7, dama por E7 y F4, ese alfil está muerto otra vez, está en el infierno porque si se retira, por ejemplo, alfil G7, viene la torre a E1 y las blancas capturan la dama. Por lo tanto, ese peón no se puede comer, es inmasticable, incomestible y así que aquí en esta posición las negras jugaron en roque corto, pusieron bajo seguridad a su monarca y dama por D4, recuperando Polgar un peón, el peón que había cedido en el centro. Vemos que Polgar tiene una posición mucho más agresiva con los dos alfiles en una posición abierta, haciendo mucha presión en la posición negra y las negras jugaron su caballo a C6 para tratar de liberarse. Ahora vemos que la dama negra queda atacada por el alfil pero también las negras a su misma vez están atacando a la dama. Judith Polgar la apartó y digamos que siguió todavía atacando a la dama negra. Aquí las negras jugaron dama B6 atacando a ese alfil y Judith lo defendió con caballo C3 que por cierto los que no sepáis quién es Judith Polgar hace dos días hice un vídeo de cómo le ganaba a Magnus Carlsen nada más y nada menos en una partida excelentísima que lo podéis ir a ver. Os lo estaré dejando en una notita por aquí arriba de mi cabeza así que podéis ir a verlo. Pero no os perdáis este vídeo porque es que es increíble. Alfil por E5 jugó ahora sí el jugador negro ahora que tenía enrocado a su rey y este alfil no podía ser clavado. La amenaza del negro ahora es alfil por C3 eliminando el caballo que es la defensa del alfil de B5 por lo tanto la dama se lo pueden comer una vez eliminado este caballo. Aquí Judith Polgar no le importó eso y decidió llevar su torre a la columna E dominando la columna abierta y cediendo una pieza sacrificando una pieza ya pero este no es el sacrificio que os digo aquí las negras capturaron alfil por C3 retirar este alfil no creáis que es mejor por ejemplo llevarlo a su casilla ahí defendiendo al rey no sería muy bueno tampoco porque viene alfil C4 y aunque las negras capturen este peón las blancas tienen un ataque súper agresivo prácticamente hagan lo que hagan si por ejemplo dama por B2 caballo de 5 controlando F6 con una posición totalmente brutal si por ejemplo aquí si hacen B5 atacando al alfil no es buena jugada pero es que aquí están perdidas de cualquier manera las negras por ejemplo si B5 atacando a ese alfil vendría caballo F6 atacando al punto H7 con dama y caballo amenazando un mate y si alfil por F6 lo que pasa es que alfil por F6 pierden la dama porque si no entra la dama a dar un jaque mate si no quieren perder la dama la retiran dama H6 el mate en G7 después de cualquier jugada es imparable por lo tanto no sirve a atacar al alfil pero es que tampoco sirve F6 porque vendría caballo E7 un jaque doble al rey y es que este mate es espectacular el que viene es brutal lo veis o no después de que se mueva el rey rey H8 caballo por G6 madre mía que mate esto se merece una suscripción sé que muchos veis mis vídeos nada más que por estos mates bajar ahora mismo al botón de suscribirse y os suscribí y los que no estéis suscritos le dais al botón de la campanita vale así que seguimos viendo que este este no es el mate perdón el sacrificio brutal que hay en esta partida esto es hipotético lo que podía haber ocurrido pero es que no aquí las negras no retrocedieron como os digo que es lo que sucede lo que hemos visto sino que capturaron este caballo alfil por C3 zampándose el alfil después de B por C3 dama por B5 ganando el alfil pero ese no es el sacrificio el sacrificio todavía está por venir ese es un sacrificio que hizo Yudi para conseguir una posición como la que tiene dama H6 las negras tienen que hacer algo ante la amenaza de alfil F6 dando un mate en G7 así que lo que hicieron aquí las negras es dama F5 tranquilamente dicen bueno hemos ganado una pieza ahora controlo F6 y ya no puedes entrar con el alfil pues bien que haríais vosotros aquí que es lo que haríais lo habéis visto ya o no pues bien Yudith Polgar hizo uno de los sacrificios ahora más bonitos que hay este sí que es bonito este sí que es tremendo este sí que es auténtico este sí que es legendario hizo dama por F8 brutal ahí la dama sola había sacrificado un alfil y sacrificaba la dama y aquí las negras se rindieron ¿por qué? porque si rey por F8 viene alfil por H6 y mirad del mate que hay esto se merece si no habéis bajado ya con el otro con el mate que hemos visto con este sacrificio de dama si se merece bajar a la suscripción y activar la campanita tú pues bien después de rey G8 torre E8 jaque mate no me digáis que no es sin palabras aquí os dejo dos vídeos también que nos van a gustar pero no dos vídeos cualquiera os dejo dos vídeos buenísimos no ir a ver a estos dos vídeos porque porque sí no no es que merecen la pena nos vemos ahí en un momentito un gran saludo para todos amigos vamos a ver cómo se apaga esto hehehe